Y aquí tenemos a Seba contra Hanakun. Me parece que ya no están al revés. Efectivamente están al revés. ¡Bienvenido al programa! No puede entrar, pero... Igual tiene que primero entrarle. Pero vemos, ya Seba empieza con buenos combos ahí. Los Streets de Yame en teoría son bien lineares, pero son bien efectivos. Probablemente no son tan estilosos de ver como algunos otros personajes como Pecora o Botan. Pero son bien eficaces. Por algo uno de los mejores personajes del juego. Aunque obviamente uno de los mejores personajes del juego también es Aki o Krone. Muy buena paciencia de parte de Seba. Y casi conecta ese último golpe. Pero ahora... ¡Uy! Muy buena idea ahí aparte de Seba. Usar las versiones heavy del ataque para empezar a chipear. Muy bien ahí. Desafortunadamente gastó toda su barra. Muy bueno. Bueno. No para Riff, pero... Saben a lo que me refiero. Perfect. Eh... Block de parte de... Hanakun. Y tenemos ya este juego. Bueno. Está diciendo yo y ahora empezó esto, pero... Eh... Bueno. Ahí pueden ver una cosa muy importante. El... El... El 2-2-H de Ayame. Si conecta... Eh... Vuelta a Pecora. Destruye la TNT que estaba puesta. Así que... Eso... Eso también es algo muy importante. Si le puedes pegar a Pecora. Desaparece la TNT. ¿Nissende con el video? Eh... Entonces... telgo... Me con eso... ''N connect?'' Bueno, yo te lo ejecuto. Muy buena persona ahí en Panacun. Arte. Lo comp Jordi, perdida. Con... Pero tenemos el 2-2-H ahí. El buen... WakeupDP... Si sucede no está jugando. ¡ но está jugando3! Y tenemos el primer game para Seba. Seba aquí ya, bueno, él es uno de los más veteranos de los torneos, creo que ha estado presente en todos los torneos. Desde el primero, si bien me acuerdo. La gran mayoría llegó para el segundo, así que él es uno de los más veteranos. Partió completamente como un nuevo, para los que están aquí llegando recién por primera vez al server y a los torneos. Seba llegó aquí completamente como un nuevo, no sabía jugar. Mirenlo ahora, de hecho en el torneo anterior, logró quitarle un game a Hossack, muy buen jugador del server. Honestamente se nota que ha aprendido harto en este juego. Y en su momento también fue muy activo de parte del server, así que ha sido un agrado ver la mejora que ha tenido Seba desde su inicio. Sé que le estoy tirando altas flores, pero no crean que es Bias porque hay AM main y hay AM main. Pero, aunque eso también influye. Es para darle un ejemplo a todos los que estén viendo esto, o no hayan empezado a participar, o quieren participar en el próximo torneo, o están participando en su primer torneo actualmente, ahora. No hayan empezado a seguir jugando. Ustedes simplemente tienen que seguir jugando. No se dejen, no se dejen vencer, no se dejen que su resultado lo bajen en él. Porque, hasta los mejores pueden ensangrar. Muy buen combo de parte de Seba, pero, desafortunadamente no pega ese último golpe, y ese golpe tiene mucho lag, que le da la apertura a Hana-kun. Y ahora, prácticamente vive en game, pero empiezan los juegos de Hana-kun. Le va usando el burst para sacárselo de encima. Muy buena paciencia de parte de Seba. Y buena parte, paciencia de parte de Hana-kun para esperar el opening. Y, desafortunadamente, ahí Seba le bloquean ese 2-2-H, y eso lo deja vendido. Tenemos un game 3-1-1. Muy buenas adaptaciones de parte de Hana-kun. Veamos que ahora Seba pueda tener la adaptación innecesaria. Muy buen footsis ahí de parte de Seba. Estamos bien pacientes. Consigue el opening, empiezan los llame combos. No logra concretar el combo como esperaba, pero... Logró un segundo golpe. Y también no logró concretar como esperaba, pero ahora con la presión de las nueces. Y volvemos al juego de paciencia de parte de Seba. Pero Hana-kun aquí con un opening que puede hacer magia. Como hemos visto en los combos videos. Pero desafortunadamente el 2-2-H. Pero el burst se lo saca de encima. Otro burst. Y aquí empieza la paciencia de parte de Seba. Se encuentra el opening y no alcanza a conectar el 2-2-H. Pero con ese aereo logra entrar por arriba y concretar este round. Muy buen footsis ahí de parte de Seba. Creo que Seba se ha estado adaptando un poquito más a este matchup. Probablemente es la primera vez que le fuera a Pecora. Reconozco si ya ha tenido la experiencia de jugar con Pecora. Pero... Creo que de a poquito ha ido descubriendo algunas cosas. Muy buena adaptación de parte de Hana-kun también. No se está quedando para nada atrás. Y parece que nos vamos a una ronda 3 de nuevo. ¡K.O.! Una vez más. Quiero que les diga gente. No estaba mintiendo cuando dije que quería ver este set. Tenemos el toco especial. Ah. Desafortunadamente no lo conecta. Ahí, ahí, ahí. No logro comprender cuándo pega ese Dotto L a Dotto L. No sé que está buscando Seba ahí después. Después de eso. Siento que después del primer Dotto L podría hacer otra cosa. Y confiar eso al próximo Dotto L. Pero ven aquí. Seba aquí demostrando que no se queda atrás. ¡K.O.! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Victoria! Ahora tenemos potencialmente el último game de Hana-kun. Ahora por como van las cosas parece... Puede que esto también... Puede que vaya a un game 5. Uno nunca sabe. Estos dos jugadores están... Esta pelea está muy reñida. Muy buena paciencia de parte de ambos jugadores aquí mismo. Pero... ¡Virul! Ahí Ayame tiene la velocidad y la friend data como para hacer cosas como esa. Y Seba entra... Y no deja respirar. Como buena Ayame. ¿Qué quieren que les diga? Este round... Seba partió con todo el momento. Y hasta yo me lo vi venir. Eh... Creo que... Se dio cuenta que tiene que... Tiene que acabar con esto rápido. No puede darle momento a Mapecora. Tenemos el DP. Aquí. Este game está un poquito más even que el anterior. Veamos que le adaptamos a Hana-kun para este... Para este game. Ahora tiene que llenar dos rondas seguidas. Si es que quiere llegar a un game 5. Si es que no se quiere ir por losers. Pero vemos que va con toda la necesidad. Pero... Desafortunadamente el burst termina el combo. Pero parte de nuevo. Con esto. Seba no logro desconectar. Veamos que esto es suficiente como para terminar el game. No lo es. Pero Seba está con muy poca vida. Pero Seba logra entrar. Uno de los cloches más grandes que he visto en mi vida. Tanta cachucha que quieren que les diga. Voy a citar a Pecora en estos momentos. Horishit. Do откroches. Seba. Tenta. 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 ¡Gracias!